¡Suscríbete al canal! Y yo lo he dado en perspectiva la historia del transporte, y es que se presentó un autobús, un camión, un trailer, bueno, le llaman de muchas formas, en esencia es un tractocamión que se maneja solo. Imagínense. Yo estuve ahí, este llama Infinitun Inspiration, es un vehículo de la marca Freightliner, y a bordo de este auto, de este vehículo pudimos durante algunos kilómetros, en condiciones de tráfico real, Estábamos en la calle Tránsito, que era el propio de la carretera de este freeway que está alrededor de Las Vegas Motor Speedway, conduciendo sin manos. O sea, era una experiencia que de verdad les debo decir, ahora llevamos una pequeña nota, un adelantito en la portada del periódico, en la portada de Atracción, pero será la próxima semana cuando les cuente a detalle cuáles son las condiciones bajo las cuales el desarrollo de Daimler. Fraggliner es parte de un conglomerado de empresas que son parte de Daimler. Desarrolló esta tecnología y créanme que ir en un tráiler, imagínate Ingrid, o sea, vas en un tráiler y que de pronto el chofer diga, bueno, a partir de ahora vamos a soltar el volante y que haya un conteo 10, 9, 8, suelta el volante y el vehículo va conduciendo por sí mismo. De pronto había obviamente curvas y algo que hacer y el camión, el tráiler, lo hacía de forma autónoma y esto de verdad que a cualquiera lo pone... Sí, la emoción, ¿no? Al filo de la butaca era una experiencia que de verdad en pocas ocasiones se tiene la oportunidad de vivir, yo creo que este es un paso importante. Ya algunas otras marcas habían anunciado la guerra por tener un vehículo autónomo, bueno, arrancó desde hace varios años, pero creo que el sacar un tráiler a la autopista y decir, ahí vas, es un acontecimiento que marcará la historia del transporte. Bueno, y es que lo que cargas es totalmente diferente, las medidas son totalmente diferentes. Absolutamente. Porque ya había hecho Google un par de intentos y parece ser que allá, todo indica que hacia allá vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero un tráiler sí es otra cosa. Ya lo había hecho Google, ya lo había hecho la marca Continental, Continental como ustedes bien saben es un conglomerado de marcas que además de llantas hace otras cosas alrededor de la electrónica del auto. Las placas que le dio el estado de Nevada a estos dos Inspiration fueron la 9 y la 10 y de verdad es un auto, es un vehículo, perdón, sigo diciendo el auto, pues yo hablo de coches, pero en esta ocasión fue un tráiler. Es un camión, es un truck, como le dicen allá en Estados Unidos, que de entrada la imagen ya es futurista, te cambia por completo esta perspectiva. Es un adelantito el que les estoy dando, pero lo que les quería decir es que en cuanto acabamos esta prueba de manejo, me invitan mis amigos, vamos al shopping, vamos a Las Vegas, vamos a apostar, pero dije no, no pienso recibir otro regaño de Ingrid, así es que me voy al aeropuerto. Gracias a Dios. Y directo aquí al estudio de Excelsior Televisión. Me alegra mucho, eso pensé, Cris. Para presentarles ahora sí el tema de nuestra portada, una portada muy a propósito de 10 de mayo, estamos festejando para quienes tengamos en otra acción, muchos dudan que lo tengamos, pero sí tenemos mamá. Sí, dudamos. El día sábado y el día domingo estaríamos festejando a nuestras madrecitas y obviamente creo que la portada tendría que ir destinada a ello. Tratamos de mezclar dos conceptos importantes, el primero es el de la protección, el de esta calidez con la que nuestras madres obviamente nos han creado, y el segundo es un vehículo que trate de emular estas características, que te dé esa confianza, que te dé ese sentimiento de que estás protegido ahí. Y creo que Touareg es un vehículo que recientemente ha recibido una actualización en su segunda generación y que produce esta sensación. Es un coche que más allá de las características y cualidades que le conocemos, de dinamismo, de agilidad, una camioneta, de buen espacio, con una capacidad de carga interesante, además con cualidades todoterreno, porque es un coche que tiene una suspensión adaptativa que te permite salir del asfalto y que se porta bien, o sea, no se atasca, o sea, no le tiene miedo a nada este coche, ¿no? Ya recibió una buena cantidad de gadgets y de innovaciones tecnológicas, le cambiaron por ejemplo los faros, ahorita estamos viendo ese botón es justo para ajustar las condiciones de manejo, le puede sacar la nieve, la arena, la tierra, el lodo, las rocas y lo hace muy bien. En la parte frontal será el lugar en donde veamos más evidencias de estos cambios y esas actualizaciones. Ahora ya tiene faros, dicen, no, con LEDs, le incorporaron una función que tú vas manejando, Ingrid, y de pronto vas en una curva de noche y los faros de los coches generalmente apuntan hacia adelante. En esta ocasión no es así, hacia donde tú lleves el volante, las luces apuntarán y esto te permitirá que en una curva, por ejemplo, puedas sacar de mejor forma la maniobra, porque no solo es ver hacia el frente, es ver hacia dónde vas. Eso ayuda muchísimo y sobre todo a las mamás que les gusta ir de punto A a punto B sin importarles nada más. Es que no tengan que pensar encima de los baches, topes. Exacto. Tú ahorita estabas quejándote fuera del aire con mi compañero Héctor Linares de la lluvia, de que la inundación, que la granizada de antier. Yo afortunadamente no tuve ningún contratiempo al respecto, allá en Las Vegas no se inundó. Me alegra mucho. Yo lo sé, yo lo sé que estabas muy preocupada, pero este tipo de vehículos te permiten tener... Hace poco estábamos platicando con el presidente de Jaguar aquí en México que la gente le preguntaba, ¿y dónde voy a hacer esto? Porque estamos viendo en pantalla cómo este coche prácticamente pasa encima de cualquier cosa. La gente que lo maneja no tiene ni la menor idea que es capaz de hacerlo, pero créeme que la ciudad con las complicaciones con las cuales cada vez más se va enfrentando, te pone una de estas en cualquier esquina. Yo sí he visto baches de este pelo. Claro, claro. No, si se van de fin de semana a un valle de Bravo a subir, claro. Pero ni siquiera, Ingrid, o sea, tú de pronto te vas a encontrar una inundación o unos topes o obstáculos en el asfalto que bien pueden emular estas cosas y en un coche así, sin miedo, ¿no? Las pasas. Exacto, porque obviamente el temor es de irte de lado y... O de no salir, atascarte o inundarte, ¿no? Estos coches están hechos para eso, obviamente pensando en que nunca tengas que enfrentar un obstáculo de estas características, pero que si llega a pasar, sin problema puedas salir adelante. Oye, bueno, porque también no sé cómo está de precio este vehículo, porque yo no sé si lo metería a la terracería, sí. Es un tema de estilo de vida, pero es un rango que va desde los 800 hasta por encima del millón. Son cuatro las versiones que tenemos de este vehículo. Dos motores V6, uno a gasolina, uno a diésel, que es el que pusimos en nuestra portada, un V8 también a gasolina y un híbrido. Se quita las piedras del camino. Lo que se te ponga, más allá de las piedras. ¿Y qué más tiene la portada? Tres temas importantes, porque sé que el tiempo apreme y se nos va. Es importante saber que ya manejamos el primer Kia, la primer camioneta Kia que llegará a nuestro país, junto con otros tres vehículos en una primera oleada que a partir de julio llega a las concesionarias de Kia en México. Es un auto con obviamente un estilo muy característico, un diseño muy definido por parte de Kia. Me gusta, es una camioneta que llegará a pelearse contra todas, CRV, X-Trail, obviamente CX-5, todas las que están en el segmento y llega con Arsenal, ¿no? ¿Qué más? Condujimos y ustedes, no sé si ustedes lo vieron aquí en la redacción, un Mercedes Benz GT, un auto que de verdad fascinante y somos de los pocos periódicos que ya lo tuvieron en sus manos. Mi compañero Marco Robles puso ya en la página de nuestro suplemento, porque ya están listos, ya está casi imprimiéndose esta prueba de manejo y obviamente todo un tema acerca de lo que va a pasar este 10 de mayo, desde a dónde ir, dónde estacionarte, si te cae cualquier multa, cómo pagarla, en dónde, una sección muy nutrida de gadgets a propósito del 10 de mayo y pues en honor a nuestra madre, aunque muchos duven que lo tuviera. Sí, dudamos, pero qué amable que veniste hoy, aunque dudemos de esta situación. Gracias por el recibimiento, con esta sonrisa. Yo estoy muy contento de que vengas con nosotros a compartir todo esto. Cris, muchísimas gracias como siempre. A ustedes, gracias. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.